La araña nefila maculata se encuentra en la mayoría de los países del mundo, posee la tela de araña conocida más resistente, tanto que en Indonesia se utiliza en la elaboración de prendas de vestir. Además contiene propiedades coagulantes ayudando a la curación de heridas. El tamaño de estas arañas, hembras, puede ser considerable llegando a alcanzar los 20 centímetros en algunos casos. Araña guión bajo seda guión bajo del guión bajo oro araña de hilo dorada atrapando a un gorrión en su red.